Hola a todos y todas, este es un vídeo especial, no tiene nada que ver con compras, no tiene nada que ver con hauls, ni nada de eso Es un poquito un resumen de mi 2015, un poquito de que espero de 2016 y vamos con el vídeo Bueno, a decir que en el 2015 a nivel personal ha sido un año un poquito agridulce Me han faltado personas que he querido muchísimo, pero esto no ha hecho que haya sido un año malo, sino un año a superar También decir que es un año en el que apenas me ha faltado trabajo, no he llegado ni a estar tres meses en paro, con lo cual esto es una cosa buenísima También a nivel personal ha sido un año de muchísimo trabajo, tanto en el trabajo como os decía, como en la universidad, como en delegación de alumnos y demás Y también ha sido un año de crecimiento del canal, no es que haya sido la bomba, pero hemos pasado de a principios de año tener 200 suscriptores a tener ahora unos 250 aproximadamente Diréis que es muy poquito, pero para mí es muchísimo aumentar 50 suscriptores al año y bueno, que espero que sigamos creciendo muchísimo En cuanto a lo que espero de 2016 es, a nivel personal, pues que no me falte el trabajo Esperar que sea muchísimo mejor que el 2015, que llegue a ser perfecto, que no me falte nadie más Y también en cuanto al canal, decir que espero que siga creciendo, que sigáis a mi lado Y también espero que en 2016 lleguemos a ser muchísimos más, poder hacer muchos más sorteos Seguiré subiendo el mismo contenido de un estilo, a menos que me diga sugerencias nuevas Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!